Un día cualquiera en el Oxxo Abre la maldita segunda caja No tengo que abrir la segunda caja No estoy obligado Abre la maldita segunda caja Ábrela yo, ábrela No, no me pueden obligar a abrir la segunda caja Abre la caja segunda, por favor Sí, ya lo sé, no estoy diciendo nada Pero no me pueden obligar, no quiero Y no la voy a abrir Ábrela No quiero, no la voy a abrir Aunque me mires feo, chamaco No la voy a abrir Te estás haciendo tonto Ni siquiera estás haciendo nada Abre la segunda caja Maldito No estoy obligado a abrir la segunda caja Bueno, creo que sí, porque el protocolo lo dice Adelante, pase joven No estoy obligado a abrir la segunda caja No estoy obligado a abrir la segunda caja